Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los departamentales que se disputarán en la ciudad de Cartago a partir del mes de noviembre, por primera vez en la historia contarán con mascota. Esa es una iniciativa de Indervalle que busca acercar los juegos a toda la comunidad deportiva. El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, anunció que los juegos departamentales y para departamentales de Cartago 2017 tendrán una mascota oficial, la cual podrá ser creada por los vallecaucanos amantes del deporte. La idea busca incentivar la creatividad de estudiantes, jóvenes, profesionales y de todas las personas en general que quieran proponer la mascota en la imagen oficial de los juegos. Se podrán presentar propuestas hasta el próximo 26 de abril vía correo electrónico a comunicaciones.indervalle.com con todos los requisitos contemplados en las bases del concurso. Las 10 propuestas finalistas serán publicadas este martes 2 de mayo para ser puestas a votación por los vallecaucanos a través del portal web de Indervalle www.indervalle.gov.cov hasta el 9 de mayo a las 11 y 59 de la noche. Las tres propuestas con mayor votación serán escogidas como finalistas del concurso para ser evaluadas por un jurado competente en cabeza del gerente de Indervalle y la unidad de comunicaciones de esta entidad y podrán acceder a incentivos económicos. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.